Hola amiguitas, ahora traigo un maquillaje a petición de mi amiga, una amiga Xiomarita, que me dice ella que puede hacer con el maquillaje que ella tiene, que no es mucho, pero para mi si es mucho, lo que ella tiene y para ella poder maquillarse bonito, para mi si es bastante. Pues amiga te diré que ahora voy a estar utilizando estos tus colores, te los enseñaré, voy a estar utilizando este colorcito que está aquí, el rosadito, este y el café. Bueno chicas espero le gusta a ustedes a todas también y pues este lo voy a hacer así. Voy a estar poniendo lo que es mi lápiz blanco y una parte del párpado móvil, de esta forma. Y luego pues voy a estarlo difuminando con mi dedo. Después de difuminarlo bien, lo que voy a hacer es a pasar a poner en esta parte de acá, voy a poner el color rosa que es este y lo voy a poner nada más en acá en la esquinita, a toquecitos, ok. Con la brochecita que ustedes tengan para colocarse café en esta parte de acá también. Voy a estar colocando este café, que es bastante parecido al que les acabo de enseñar en la foto. Lo pondré en este lado de acá. Este color lo vamos a estar poniendo en esta parte de acá. solo en el lado de arriba, pero igual lo vamos a llevar hasta acá, para que nuestra, nos ilumine el lado de nuestras cejas y se vea más limpia. En esta parte de acá se pueden poner lo que es nuestra prebase para sombras también, para que nos dure más tiempo. Y con nuestra brochita difuminadora, vamos a, a pasarlo así como en forma de círculo, es mi forma de difuminar. Vamos a dar profundidad también en lo que es, aquí nuestra cuenca acá. Así. También vamos a agarrar del mismo rosadito que pusimos acá, eh, lo vamos a agarrar y también vamos a marcar esta parte de acá. Sí. Y pues, ahora vamos a agarrar, agarrar otro poquito de nuestro rosadito que pusimos acá y vamos a ponerlo a toquecitos, de modo que, y lo vamos a jalar un poquito para este lado de acá. Así. Este es un maquillaje bastante sencillo, eh, lo hice a petición de mi amiga que, pues ella me cuenta que, casi no se maquilla, pero que le gustaría y, pues, pues amiga, te estoy dando una ideita, no estoy perfecta en esto, pero estoy tratando de, de darte una ayudadita para que puedas utilizar tus sombrecitas que tienes y, muy bonitas, por, por cierto. Y voy a poner lo que es el lápiz blanco en el lagrimal. De esta forma, sí. Y encima de eso voy a poner un, el, mi iluminador, mi sombra iluminadora. Eh, pues, siempre pueden ir, eh, como siempre les digo, retocando su maquillaje. Pues, siempre a todos nos cuesta que nos queden igual los dos ojos, pero, siempre podemos ir retocando. Eh, vamos a poner nuestro delineador. Yo voy a estar poniendo este delineador de ELF en, en, líquido. Luego voy a poner el lápiz negro en, por adentro de mi ojo. Este hace, como saben, las que tienen ojos pequeños, pues, eh, pueden, eh, eliminar este paso, pero las que no, o sea, pueden hacerlo. Pero, por ejemplo, yo tengo, creo, 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 tengo ojos pequeños, pero igual me gusta siempre ponerme mis lápiz negros por abajo. No sé, me gusta, me gusta. Eh, luego con una brocha pequeña también vamos a estar poniendo lo que es, eh, un poquito de, de sombra negra. Con una brocha pequeña, yo lo voy a estar poniendo con esta así. Con esta así. Voy a estar poniendo, eh, un poquito de sombra negra en esta parte de acá. Acá sí. Yo esta vez voy a estar rizando un poquito mis pestañas con mi pinza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a estar poniendo lo que es en las pestañas de arriba. Y para que tus pestañas, pues, puedan verse un poquito más así, más, 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 más levantaditas, puedes dejar que se te seque tu, pues, tu, tu máscara primero, tu pestaño, o como le llamen en los, en los países. Y, puedes, eh, esperar que se te seque la primera capa y luego seguir dando la segunda capa para que se te levanten un poquito más las pestañas. Ok, luego de este, yo estuve poniendo de mi, eh, rubor Wet n Wild. Me gusta mucho. Y, pues, tengo el video ya también de que lo arreglé. Unas amiguitas me dieron un tip de cómo arreglarlo porque se me había quebrado. Y, pues, subiré ese video a ver, espero les guste también. Ok, más adelantito lo subiré. Y voy a arreglar, eh, así fue como me quedó. Voy a arreglar, eh, voy a poner un poquito de, de rubor. Si pones mucho, puedes difuminar y difuminar hasta que, hasta llegar al tono que tú quieras. Y, y también, y lo que puse, eh, en esta, lo que puse en mi parte de acá abajo, fue un poquito de corrector. Para tapar, ah, las orgiritas. Y, pues, ya, eso es todo. Y de labial, pues, puse este, este labial, que es de Wet n Wild también. Ah, no, 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 este es de Hair Candy, perdón. Este labial es muy bonito, de Hair Candy. Y, pues, tú puedes poner el que, a ti te agrade, el que te guste. Y este es el, el look que quedó ahorita. Espero y te haya gustado. Un saludito, besos, abrazos. Te quiero mucho, me la paso bonito hablando contigo. Con el, con Eli, Eli, mi gordita, mi colochita, gracias. Aunque me reclames, Eli. Pero, te quiero mucho, muchos abrazos, muchos besitos también, querida Eli. Y, pues, a todas, a todas, les mando muchos abrazos. Almita, Norma, a todas, Grace, a toditas, todas estas mis amigas de, 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 de celo, y de YouTube, y de Boxer también. Gracias, las, las, las aprecio mucho, de verdad. Y, y también, y lo que puse, en esta, en, lo que puse en mi parte de acá abajo, fue un poquito de corrector, para tapar, las orejiritas. Y, pues, ya, eso es todo. Y de labial, pues, puse este, este labial, que es de Wet n Wild, también. Ah, no, 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 este es de Hair Candy, perdón. Este labial es muy bonito, de Hair Candy. Y, pues, tú puedes poner el que, a ti te agrade, el que te guste. Y este es el, el look que quedó, Anita. Espero que te haya gustado. Un saludito, besos, abrazos. Te quiero mucho, me la paso bonito hablando contigo. Con el, con Eli, Eli, mi gordita, mi colochita, gracias. Aunque me reclames, Eli. Pero, te quiero mucho, muchos abrazos, muchos besitos, también, querida Eli. Y, pues, a todas, a todas, les mando muchos abrazos. Almita, Norma, a todas, Grace, a toditas, todas estas, mis amigas de, 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 de celo, y de YouTube, y de Boxer, también. Gracias, las, las, las aprecio mucho, de verdad. Gracias. 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 Gracias.